Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ramírez y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, antes de empezar con este video, quiero pedirles una gran disculpa por no haber estado subiendo videos los días que dije. Fue por cuestiones de tiempo y más que nada tiempo. Pero ya, ya estoy de regreso y con muchas ganas de ver este nuevo video. Y bueno, el video de hoy va a tratar de cómo dibujar a este dibujo que me encantó mucho, que es este. La verdad me gustó mucho. Es muy fácil de hacer, la verdad. Bueno, me llevo tiempo a hacerlo. Espero les guste mucho este video, pero antes, lo que quiero decir es que la parte donde dibujo a Maléfica no se grabó. No sé por qué no se grabó. No estaba grabando mi celular en ese rato y yo así de... Aquí les dejo unas imágenes a continuación para que vean que sigue ahí. No es falsa ni nada. Pero ya después de las imágenes, ahora sí ya viene todo el video completo. Y bueno, espero que les guste y aquí te nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!